No puedo con esta obsesión, pero ella es una traicionera Me dicen que soy el mejor, pero eso se lo dice a cualquiera Destaca por ser una fiera, si va a chucar ella acelera Por eso me gusta y la sigo y si no la encuentro ella me desespera No puedo con esta obsesión, pero ella es una traicionera Me dicen que soy el mejor, pero eso se lo dice a cualquiera Destaca por ser una fiera, si va a chucar ella acelera Por eso me gusta y la sigo y si no la encuentro ella me desespera A mi no me importa ver viendo que ella no es tonta Tiene lo que poco soporta, tengo lo que poca soporta Y yo no se como se hace esto, porque ella siempre tiene un pretexto Me dice que le gusta lo nuestro, porque sabe que soy intenso Pero no va a jugarse la vida, tenemos que vernos escondidas Y no poder tenerla provoca que atrape mi mente y no encuentre salida Ella es una malagradecida, me llama y luego me olvida En ella creí y aprendí que todo era una mentira No puedo con esta obsesión, pero ella es una traicionera Me dicen que soy el mejor, pero eso se lo dice a cualquiera Destaca por ser una fiera, si va a chucar ella acelera Por eso me gusta y la sigo y si no la encuentro ella me desespera No puedo con esta obsesión, pero ella es una traicionera Me dicen que soy el mejor, pero eso se lo dice a cualquiera Destaca por ser una fiera, si va a chucar ella acelera Por eso me gusta y la sigo y si no la encuentro ella me desespera Y si no la encuentro ella me desespera